El presidente Nicolás Maduro, en el marco del plan Vuelta a la Patria, saludó que se hayan repatriado venezolanas y venezolanos, específicamente desde Perú, que llegaron aquí haciendo denuncias de xenofobia, de delitos de odio, de racismo, de explotación, de trabajo esclavo. Y hoy a esta hora, las colas en nuestra sede diplomática en Lima, Perú, da varias vueltas a la manzana donde se encuentra nuestra sede diplomática. Mañana viene de Ecuador un avión con venezolanas y venezolanos que de manera voluntaria decidieron repatriarse desde la República del Ecuador y aquí los esperamos, como dijo el presidente Nicolás Maduro, para recibirlos con los brazos abiertos. El sábado viene de Perú un avión con hermanos y hermanos venezolanos que se hartaron de la explotación, que se hartaron del trabajo esclavo, que se hartaron de la xenofobia, de los delitos de odio. Y son tantos los que piden ser repatriados de Perú que el presidente Maduro ordenó un puente aéreo de manera que hay otro vuelo el día sábado y la semana siguiente habrá vuelos para traernos a todos los que se quieran venir y insertarlos en este programa de recuperación económica. El lunes viene de Argentina, luego de las horrendas medidas impartidas por este señor que creo que tiene los días contados como presidente de la República de Argentina, eliminó el Ministerio de Salud, eliminó el Ministerio de Cultura, eliminó el Ministerio de Energía, eliminó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eliminó el Ministerio del Trabajo. Pues el lunes nosotros, a venezolanos y venezolanos que quieran ser repatriados a esta subpatria, los buscaremos en un avión que fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro.